Cuando se habla de países más afectados por el coronavirus, casi siempre se hace en términos absolutos y en muy pocas ocasiones en términos relativos. Mencionar el número de muertos o contagiados por coronavirus en un país y compararlo con los de otro sin tener en cuenta el número de habitantes no muestra la pintura completa. Obviamente no es lo mismo los 400 muertos contabilizados en la India que los 400 muertos en Irlanda. La manera en que se presentan los números hace que el impacto en países pequeños parezca mucho menor. Por ejemplo, en términos absolutos, Brasil y México son los países más afectados por coronavirus en América Latina. Pero en términos relativos, metiendo el número de habitantes en la ecuación, Ecuador y Panamá, por ejemplo, están en peor situación. De Ecuador nos enteramos algo debido a las crudas imágenes de cuerpos en las calles de Guayaquil, pero ¿en cuántos titulares han visto a Panamá? Y sin embargo, el número de panameños muertos por millón de habitantes triplica al de brasileros.